hola hola muy buenas tardes buenas noches cómo están espero que estén muy muy bien el día de hoy como pueden ver dónde creen que ando anda aquí en la tienda de art supply este el día de hoy me encuentro muy muy feliz muy contenta y se preguntarán por qué porque para ti a ver cuéntanos pues la razón que estoy muy contenta y hasta llorar quiero verdad este mi niño como saben tiene su ticto cuenta de dibujos y el día de hoy llegó a mil 60 suscriptores y vistas tiene 300 que y más estoy muy muy contenta que mi hijo este llegó a eso a este logró su meta ahora puede ir live en su tito claro que no le dejo este no dejo que enseñe su carita porque todavía es menor mi niño verdad y hay que tenerle mucho mucho cuidado a los niños verdad ya que en tiktok hay mucha gente desafortunadamente que se dedica al mal y pues yo yo y su papá tenemos su cuenta este supervisada vemos que les texteas y quien lo ve verdad y como él le gusta mucho mucho dibujar y claro que nosotros como papás hay que apoyar a nuestros hijos verdad en lo que le gusta así es más si es algo bueno verdad pues el día de hoy este trae trajimos a mi niño yo y mi hermano le ve este le lo trajimos en sorpresa y dice ma dice que a que venemos él como sabe cuando venemos es porque le venemos a comprar sus plumas y todo eso y el día de hoy decidimos que ya es hora que tenga organizado sus cositas verdad sus libretas sus colores y todo verdad vamos a este mostrar lo que le tenemos de sorpresa lo traje para que él solito escoge su organizador que le gusta tener este para que tengas organizado sus cosas verdad miren voy a voltear la cámara para que vean y vamos a preguntarle a andy así se llama mi niño que el cual le gustaría a ver permítanme a lady hola cómo te sientes estoy feliz porque llegué hasta mi gol y ahora ya puedo ir live ok mira tus opciones son puedes agarrar estos carritos miren 29 99 estaban a 50 y 99 y son así están muy bien o puedes agarrar este de 39 estos carritos lo que tú quieras papi te lo mereces y es algo que yo sé que lo vas a tener cuál te gustó este o que miren amigos familias de youtube miren estaba a 99 90 casi 100 dólares y ahorita está en especial a 49 49 99 miren es esto organizado ya que mis niños tiene muchos este ya tiene bastantes libretas que este dibuja dibuja mucho él le gusta mucho y esto le gustó a él sólo vamos a comprar este carrito y quería compartir con ustedes la felicidad ya que ustedes mi familia de youtube es este son familia de nosotros y claro que debemos de compartir lo bueno y lo malo y miren ya lleva su carrito su libreta siempre les le compro sus sus este le compramos sus libretas y miren estás contento papi no estoy feliz estoy muy feliz no está feliz está muy feliz bueno vamos a ver qué más vamos a agarrarle para que le siga echando ganas verdad mi amor ya miren estos son este es algo similar estos son los colores que él usa cuestan 3.99 cada uno si me cuestan caros pero me gusta invertir en mi niño estos son y también cuáles son los colores lo que dice que usan y también dice que le gustan estos y hasta incluso para skin para el skin color que es la piel de la del anime que le gusta más a veces este a la tardadita le agarro estos que son 7.99 que son 7.99 y están naqueados si si me cuesta si invertimos pero pues es para algo que le gusta mejor prefiero invertir en algo que le gusta y en algo que es bueno para él en vez de que ande sentadito y viendo la tele si lo dejo ver la tele no voy a decir que no eso sería una gran mentira pero para este para sus dibujos esto es lo que invierto a veces y hay veces que compran amazon también y estos son los lápices profesionales miren ya anda haciendo mi tiradero disculpe ¿cuál es el que llevas hijo ahorita que más llevas miren llevo estas libretas él se las sacaba en un dos por tres hola dice mi niño estos y estos son 19 dólares por éstas y allá en la tienda de pero es muy buena y estos son 19 dólares por éstas y allá en la tienda de pero es muy buena y dice que es muy bueno dice mi niño pero yo le compro de negro porque dice que le les queda un resultado bien bueno y cuál es el que usas el 5 o el 8 o el 5 dice que es para más delgado más delgado entre más este la puntilla el 8 el 8 es lo que usas ok dice que usa el 8 para este alinear alrededor de sus este de sus animates vamos a ver este y le compré libretas a 5.99 como les digo él en horita se las las termina de dibujar y también le llevo él escogió esto para poner en sus en su carrito para que no se le haga feo verdad y también daré estos porque pinta muy bueno muy bueno ok y esos cuestan 1.99 vamos a ver si les voy les voy a decir que les den los voy a enseñar cómo se muestra cómo organiza su carrito al este cuando llegamos a la casa ok como ya estamos afuera ya llegamos a la casa a la casa estamos aquí en el carro miren les voy a enseñar lo que estoy lo que me gaste mire 159 dólares 159 dólares me gaste mi bendición en la visión pero está bien lo merecido lo tiene porque es yo sé que es para algo bueno y dirán que estoy loca verdad pero yo lo veo algo muy bueno ya que prefiero que esté en algo que le gusta y que que yo sé que lo disfruta i am very grateful to have this moment and before al español por favor porque mis mis la familia habla español mijo yo primeramente cuando yo yo estoy muy agradecido creo que es agradecido agradecido que me garran muchos likes y también si me dieron la examen le quiero decir gracias a ayudarme a ganar mi gol si yo como madre me siento muy orgullosa y es como un ejemplo a seguir de mi niño porque el este pudo lograr su meta en toda una meta dice mami dice yo lo que en lo personal yo no quería crearle un hecho en cuenta porque yo siento que es como para adultos verdad pero dice mami dice plis dice plis dice me tanto que me pidía digo que pues lo comenté yo lo comenté yo con mi esposo este su papá comentamos y lo platicamos y dijimos ok vamos a abrirle una cuenta está bien pero vamos a monitorarte él no tiene permiso de este comentar al menos que nosotros le autoricemos y nosotros tenemos que estar presente cuando está viendo el tiktok y tengo este lo monitoro lo monitoro si es la palabra correcta este yo me pongo yo le pongo atención en este cuánto tiempo está usando el tiktok y qué es lo que está viendo en el tiktok porque como saben hay muchas cosas verdad en estos tiempos que estamos pues hay que ponerle mucha atención a los niños verdad vamos vamos acompáñenos a la casa al apartamento donde bebemos y vamos este mi hijo les va a enseñar no cómo va a organizar su carrito ese es en la segunda segundo vídeo por favor denle like ya suscribanse al canal para ver la segunda parte donde va a organizar mi niño su carrito va a abrir y todo eso por favor apóyennos si quieren él este lo pueden encontrar como mayor jorny art o andy yo les dejo el link abajo les dejo el link si gustan ver su su arte de anime este les dejo abajo el link para que cliquen y si les gusta apoyar a mi niño a mi niño a mi niño dice este denle like y suscríbanse por favor y y también los dejo y también dale like a mi mamá también para que le ayude a acachar a su gol se dice a lograr su gol a lograr sí pero tengo que poner yo también mi parte de mi niño ok los dejo y nos vemos hasta el siguiente vídeo chao